El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, inició este jueves una visita al país en la que presentará a la misión de observación electoral del organismo internacional con miras al referéndum de modificación parcial de la Constitución desde 21 de febrero. La primera actividad fue la reunión con el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno. Van a ser creo que unos seis o siete departamentos, tendremos más o menos unas 25 personas desplegadas. Es importante notar que los miembros de la Comisión de Unión Sur son personas que vienen de los organismos electorales de la región, que son independientes de los gobiernos. Posteriormente se reunió con los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senado, Gabriela Montaño y José González, respectivamente, y este viernes inspeccionará la sede del Parlamento Suramericano que se construye en el municipio de Punata, departamento de Cochabamba. El Parlamento que de alguna manera será Parlamento de Parlamentos, será el Parlamento que se reunirá de manera permanente en Cochabamba. Hemos encontrado con los presidentes una hoja de ruta para poner en marcha esta importante iniciativa. Ya como ustedes saben, en Cochabamba hay una sede para este Parlamento.